Este punto importante que señala Fran Larrou, este punto final es muy importante porque precisamente lo que plantea estos tratados y el acta es delegar a los operadores de telecomunicaciones la autoridad para sancionar a los usuarios. Y también le dan la responsabilidad, es como que le dice, oye si hay algo en tu red que no está bien, o sea que infringe lo derecho de autor podría ser tu responsable, entonces los convierte a ellos por obligación en policías. Lo que pide Fran Larrou es precisamente lo que hizo Chile en la adecuación del tratado libre de comercio, esto lo decide un juez, y tenemos todavía a Daniel aquí en la conexión, ¿cómo fue la implementación? En el caso chileno, Daniel, ¿es un juez el único que puede sancionar el corte de un servicio? Sí, a todo evento, hubo una discusión bien larga en Chile respecto a cómo tenía que implementarse esa obligación del TLC, para algunos, especialmente para representantes de la industria, yo en ese tiempo era asesor del gobierno, fui responsable de la tramitación del proyecto de ley en el Congreso, para la visión de la industria esto tenía que ser en la vía administrativa, yo tenía que ir, solicitar o notificar directamente al prestador de servicios de acceso a internet que había un contenido ilegal y que esto lo bloqueara. La posición que tuvo el gobierno en su tiempo y que luego fue respaldada por el Congreso, era que decidir si un determinado contenido es ilegal o no, era resorte exclusivo de los tribunales de justicia. Y el Congreso fue muy claro respecto a este punto, porque se intentó en la lógica de negociar algún punto intermedio, algo un poco más eficiente o quizá un poco más directo, establecer algún mecanismo semi-judicial de notificación, pero el Congreso fue categórico y lo rechazó y dejó muy asentado en la historia de la ley de que en caso de controversia respecto a un contenido alojado en internet, solo un tribunal es el que está facultado para ordenar su retiro o bloqueo. O sea, incluso si fuera un contenido explícitamente, o sea, digamos, aparentemente que fuera un delito, no sé, fuera contenido pedófilo o lo que fuera, ¿tiene que ser un juez el que determina que efectivamente da la orden al ISP que tiene hosteado ese contenido para que le dé de baja? Mira, en el caso de los delitos de pornografía infantil quedan fuera de esta ley, porque es una ley solo de propiedad intelectual. Y además, estos generalmente se utilizan en sede civil, en el caso de delitos propiamente tal, el Ministerio Público cuenta, los fiscales del Ministerio Público cuentan con recursos muy ágiles para obtener el retiro o bloqueo de contenido con órdenes judiciales directas. Siempre con órdenes igual. En eso el sistema no cambia mucho. Y la práctica ha demostrado ser un sistema eficiente. En el caso, por ejemplo, de pornografía infantil, los tribunales consiguen órdenes en cosas de minutos. Esto no es un procedimiento ad eternum. Y la promesa que se hizo en su momento respecto a propiedad intelectual es que la idea es que con el tiempo las medidas judiciales también demoraran lo menos posible. La ley establece un plazo, si mal no recuerdo, de 48 horas, que es un plazo bastante agotado, si pensamos en ritmo tradicional de un tribunal de justicia. Daniel, ¿cuál es la agenda que Derechos Digitales de Chile se está planteando en términos de qué nos queda hacer en aras a contrarrestar o, digamos, prevenir lo que se podría venir detrás de la TPPA? O sea, ¿cuál es la agenda que tienen ustedes en términos de incidencia? Bueno, nosotros estamos realizando múltiples acciones principalmente en Chile y trabajando con algunas relaciones internacionales para intentar influenciar, influir en los gobiernos que están negociando el tratado. En el caso de Chile hemos realizado opciones administrativas y también algunas probablemente judiciales para conseguir que, por ejemplo, se transparente el texto en negociación. Todos los estados acordaron de que el texto era cerrado y que, por lo tanto, secreto, por lo tanto nadie sabe exactamente qué es lo que se está negociando. A pesar de las filtraciones. Lo que nosotros estamos promoviendo básicamente a nivel local y también a nivel regional y es lo que esperamos hacer en las próximas semanas en Perú, es establecer un debate, fomentar un debate que establezca las distintas visiones que existen en materia de propiedad intelectual. Nosotros estamos de acuerdo con los derechos de autor en general, pero consideramos que estos tienen que contemplar los derechos de los usuarios y los consumidores. Un derecho de autor sin considerar los derechos de los usuarios y los consumidores es un mal derecho de autor. Por lo tanto, nosotros estamos promoviendo que en toda negociación de tratado internacional, pero también en toda discusión legislativa, esta dimensión sea tenida en cuenta por quien tenga que tomar la decisión. En Perú lo que vamos a hacer con algunas organizaciones locales, primeramente, es exponer ante los delegados de la negociación. Hay un foro que se llama el foro de stakeholders que nos permita exponer a los negociadores cuál es lo que nosotros pensamos. Nuestra posición en este caso se va a llamar derecho de autor en busca del equilibrio. Nuestra idea es que todos los intereses que están involucrados, que son múltiples, tengan la posibilidad de expresarse y que quede cuenta de eso en el proceso. Y también vamos a hacer foros de información que nos permita trabajar con, por ejemplo, gestores culturales del Perú, con una red de la cual somos varios miembros que se llama U40, que somos profesionales jóvenes del sector de la cultura, que trabajamos por los principios de la Convención de la Diversidad Cultural, para efectos de sensibilizar a la ciudadanía respecto a la importancia de esta negociación. Nos ha pasado que, como que, no sé, ustedes recuerdan cómo fue la lucha contra el TLC en su momento, en el caso de Perú y en el caso nuestro, donde habían muchas organizaciones discutiendo sobre esto. Ahora hemos notado que el ambiente está más calmo, que ha costado más prender a las organizaciones, involucrarlas en esta discusión. Y lo que está en juego, en este caso, es un TLC mucho más grave. Es otro TLC más fuerte, más duro, más restrictivo de derechos. Con poca ganancia, hay que decirlo. Y también están ustedes metidos en el tema que, así como están vinculados a los temas de derechos de autor, también tienen el tema vinculados a las patentes médicas y al uso de genéricos. ¿O estoy confundido, Daniel? Es decir, que entren nuestros países en el TPPA, que se firme, ¿podría tener restricciones de uso de medicinas genéricas? Mira, no somos especialistas en temas de patentes farmacéuticas. Por ejercicio profesional a veces no ha tocado, pero derechos digitales se centra más en temas de cultura, propiamente tal, derecho de autor. Pero sí, el conocimiento general establece que cada vez que Estados Unidos busca un nuevo acuerdo en materia de patentes, es para privilegiar a sus industrias. Por lo tanto, las industrias locales, nacionales, que generalmente trabajan, en el caso de Chile y Perú en manifiesto, trabajan con genéricos, generalmente ven en los TLC una amenaza a su desarrollo, y consecuencialmente es una amenaza al derecho a la salud de la población. Porque los medicamentos patentados, todos sabemos, la relación de precio es mucho más alta que un medicamento genérico. No, y eso es algo súper preocupante para, digamos, la salud pública de América Latina, ¿no? O sea, por lo pronto, de nuestros países, ¿no? Lo que sí es preocupante un poco, llamando la atención a lo que señalabas, es el tema de que efectivamente este tratado se viene negociando sin que nadie sepa. En el otro tratado todo el mundo sabía, todo el mundo salía en los medios, las rondas, y aquí no se sabe ni siquiera cuándo va a ser la ronda. Y nos afecta a todos. O sea, como estamos viendo, tiene que ver con el tipo de medicina a la que vamos a tener acceso, y con el tipo de internet a la cual vamos a poder navegar o no, o vamos a tener los derechos de autor, etcétera. Entonces, nos parece fundamental lo que están haciendo, Daniel, y nos estamos sumando desde ya a la campaña. Acá hay un montón de nuevos activistas que también se están organizando para promover, digamos, que se discuta y que se transparente, en el mismo sentido del que tú has mencionado, todos los documentos que se están negociando, ¿no? Claro. Nosotros vemos un riesgo adicional. Tal como ustedes dicen, en la negociación del TLC, con más con menos había información. En esta negociación, en cambio, ha sido muy poco transparente. Algunos de los que estamos mucho más metidos en el sistema hemos podido... Yo participé en un foro de negociaciones en enero, y pude exponer sobre esto, pero en el tiempo intermedio ha sido súper difícil. No hay texto circulando, no sabemos, por ejemplo, una cuestión que a Perú debiera preocuparle mucho, es qué va a pasar con la Convención para la Diversidad Cultural. Nuestros países aceptaron, todos los países del mundo, salvo Estados Unidos, adoptar esta convención que permite, por ejemplo, tener cuotas de pantalla, o que permite, por ejemplo, tener políticas culturales dirigidas a productos nacionales, cosa que los TLC intentan siempre imitar. Pensemos, por ejemplo, en materia de cine. Obviamente, el interés de Estados Unidos privilegia su industria, no tiene otra función. Por lo tanto, las normas sobre diversidad poco le importan. Es súper importante que espacios como el de ustedes puedan ayudarnos a difundir esto y sumarse, a realizar más actividades, generar más foros, todo lo que podamos hacer. Esa es un poco la idea, ¿no? La idea es que convertirnos en un elemento, digamos, que sume a la campaña. Y nos podrías compartir un poco las fechas, los flositos que se vienen en los próximos meses para, digamos, en la lógica de la aprobación de este documento. Mira, como les digo, todo es muy difuso. Lo que vamos a ir viendo es caso a caso. La próxima ronda es en Perú, en Lima, desde el 19 al 28 de octubre. En materia de propiedad intelectual, lo que tenemos entendido es que la negociación comenzaría el 23 de octubre. Esto es un domingo, sí, negocian los domingos. Y ahí estaremos. Nosotros vamos a estar por lo menos 23, 24, 25 participando en todas las actividades oficiales. La idea es que la mayor cantidad de personas, de organizaciones, se inscriban en nuestra página web. Van en www.derechosdigitales.org. Van a ver en la portada una nota sobre este acuerdo. Y ahí está el enlace a la reunión oficial. Sería muy bueno que la gente se inscribiera para poder participar en los foros. Y lo que sabemos es que después de esta ronda debiéramos estar mucho más cerca de un texto final. ¿Qué viene más adelante? No lo sabemos. Por el mismo secreto en que se han manejado las negociaciones. Por lo tanto, la pelea que hoy día vamos a dar es esta ronda y luego nos organizaremos para la siguiente. Así que existe. Perfecto. Perfecto, bien. Muchas gracias, Daniel. Estamos terminando el programa, pero no es la última vez que trataremos el tema. De hecho, vamos a hacer seguimiento al tema. De hecho, te comprometemos a que cuando estés en Lima, tenerte aquí en el set y poder conversar un poco de cómo está yendo la negociación. Perfecto. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Orlando. Un abrazo. Chao. Adiós. Bueno, este es un tema que de todas maneras debe llamar la atención de la población. No, pero además, acuérdense que lo que es lo que planteaba los que actualmente están en el gobierno, en el caso de Perú, lo que planteaban justamente las negociaciones con el TLC, eran estas preocupaciones, ¿no? ¿Qué va a pasar con las medicinas? ¿Qué va a pasar con este tema? Bueno, digamos, de una manera sensata, el gobierno lo que ha planteado eso ya son tratados firmados, pero ahora lo que no puede hacer es que se damos más o que por lo menos no se discuta, digamos, no sabemos que estamos firmados. Claro, claro, o simplemente por no decir, detengan esto, ¿no? Es que te ponen pues el modelo, vas a entrar a todo este mercado, mira cómo vas a crecer, necesitas esos mercados, pero frente a eso te dan opacidad y tratan de darte como un, digamos, el tema de hechos consumados, ¿no? Ese es lo que yo percibo en ese asunto, pero creo que... Es algo que no se permitió. No, y tenemos que presionar a nivel local, ¿no? Es una bandera fuerte para que... Por lo menos que se discuta. O sea, un poco lo que veíamos en el tema de gobernanza de internet, que no venga alguien a decidir por ti, de repente te des cuenta que tus derechos, este, han sido restringidos por, por este, por un, porque alguien decidió por ti. ¿Por qué nosotros los ciudadanos no tenemos derecho a saber qué es lo que se está negociando? Si es bueno para nosotros, cuéntame. Sí, además, en este caso no solo afecta, digamos, para los internautos, que en realidad afecta, sino también como hemos visto el tema de los medicamentos genéricos. O sea, podría...